Antes de comenzar este video quiero dejar en claro que no va a haber ningún jumpscare en este video Porque yo he visto muchos otros videos y contenidos de otros youtubers que hablan de jumpscares o de screamers Y después en medio del video te mandan un susto ahí para toda la audiencia Así que no, en el caso de este video no va a haber ningún jumpscare Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros En esta oportunidad vengo a hablar de un tema en específico Porque ya que acaba de pasar Halloween hace solo unas horas en el momento en que estoy grabando este video Quiero hablar de un tema que es recurrente en las películas de terror Y que yo en lo personal odio, aborrezco, creo que es el cáncer del género de terror Que son los jumpscares Y claro, este es un recurso, una técnica narrativa, una técnica audiovisual más bien dicho Para asustar al público, para impactar Y eso no solo ocurre en el género de terror sino que ocurre en varios géneros alrededor de toda la historia cinematográfica Como en las películas de aventura donde de repente sale algún animal o algún monstruo del espacio Que aparece en la pantalla o aparece ante el protagonista y nos asusta Así que no, no es un recurso solo del género de terror Pero creo yo que es el cáncer de este género en particular Y también quiero decir que este video es muy personal y subjetivo Porque así como la comedia, el terror es otra cosa que es simplemente de cada uno Esto es muy personal Estoy casi seguro que los ejemplos que yo voy a dar, positivos y negativos A ustedes les van a parecer todo lo contrario Estoy seguro que yo voy a decir que una película de terror es buena Y ustedes van a llegar y van a decir Oye pero no, esa película es súper aburrida Para mí eso no es terror, no me asustó para nada Es entendible porque todos tenemos opiniones diferentes Y todos percibimos el terror de diferente forma Así que habiendo dicho esto, sepan que es muy subjetivo Y espero dar argumentos suficientemente convincentes como para que entiendan mi punto Ok, Jam Scare El recurso que utiliza la gran mayoría de películas de terror Por no decir todas las películas de terror Para asustar al público Yo siento que es el cáncer del género de terror Porque cada vez se ocupa más Y cada vez siento que dejan de lado la historia de la película Por simplemente dar un festival de Jam Scare Que no llevan a ningún lado Y voy a explicar por qué siento esto Un susto Pensemos en el susto Analicemos lo que es un susto La reacción del cuerpo ante algo que aparece de forma sorpresiva Piensen ustedes que están en una casa Y de repente un amigo o amiga de ustedes Les quiere hacer una broma Los asusta Y ustedes caen en esa broma Y quedan con el corazón a mil Perfecto El susto después de unos segundos Tal vez máximo un minuto Se va Y no pasa nada Eso no es terror Ahí no hay ninguna reacción Que quede en el cuerpo humano Vamos a decir Más que la reacción del susto Que es como una reacción natural Pero eso es todo Ahí no hay terror No veo qué tiene de eso de especial O qué tiene de eso de terror Entonces Ahora pesquemos eso Que ya más o menos lo comentamos Ahora pasémoslos a las películas Cuando una película de terror Tiene muchos sustos Y claro El cuerpo humano Los espectadores Como estamos diseñados Para tener esta como alarma Esta defensa Ante algo que salta en la pantalla Con algún tipo de grito o sonido Podemos caer varias veces En estos jumpscares Pero díganme ustedes En los comentarios Escríbanme ¿Eso es bueno? ¿Eso es una buena película de terror? ¿Eso es realmente terror? Así como definiendo la palabra literal ¿Eso es terror realmente? En mi opinión No En mi opinión Eso De nuevo Es simplemente un recurso Pobre Barato Muy simplón Y que es bastante efectivo Claro está Pero eso no es realmente el terror Eso no es lo que debería Presentar una película de terror Yo pienso En lo personal Que una buena película de terror Tiene que perturbar al público Tiene que meter al espectador En una atmósfera incómoda En donde el espectador Sienta miedo Sienta temor Que ni siquiera quiera ver la pantalla Que está así como Ay no por favor Qué terrible Qué terrible la situación Qué terrible lo que está pasando El personaje Perturbar No asustar Y yo entiendo Voy a poner algunos ejemplos De algunas películas Que sí Son bastante cliché Pero es que Creo que son buenos ejemplos El universo del conjuro Así es Creo que la mayoría de nosotros Sabemos cuál es el universo del conjuro O hemos visto la gran mayoría De esas películas Algunas de ellas Muy bien recibidas por la crítica Otras no tanto Pero claro En el caso del conjuro No pensemos en la primera película Tiene muchos sustos Muchos jumpscares Por completo Sí Incluso creo que hay una secuencia Que tiene como tres sustos seguidos O sea Terrible Terrible Pensemos que es porque Yo odio los sustos Odio la sensación de asustarme Porque he ido al cine Esto es como un paréntesis He ido al cine Y cuando he visto alguna película de terror O hay algún tipo de susto Yo suelo Sobresaltarme demasiado Así como una reacción tan fuerte Que incluso siento que Muevo toda la fila Y es como ¿Qué? Este de al lado Se asustó muy fuerte ¿Qué onda? Así como En serio A mí ni siquiera me asustó Ese tipo de sensación La odio con la vida Es lo peor que existe Es una mierda Pésimo Pésimo Prefiero pegarme un tiro Pero en películas de terror Que están bien contadas Que están bien narradas Que tienen personajes creíbles Y situaciones realmente estremecedoras Yo dejo pasar un par de sustos En el caso del conjuro Hay una secuencia que tiene hasta Tres sustos seguidos O sea Demasiado Demasiado Exagerado Pero aún así ¿Por qué esa película funcionó? ¿Por qué a esa película le fue bien en crítica? ¿Por qué a esa película le fue bien con el público? ¿Por qué tiene una buena historia? ¿Por qué tiene una buena narración? ¿Por qué tiene personajes que te importan? Y debo reconocer que yo cuando estaba viendo el conjuro Decía Este es el festival de los jumpscare Este es el festival de los sustos Que yo detesto Y realmente Qué desastre O sea No quiero seguir viendo tantos sustos Pero la historia está tan bien contada Que funciona Ahora veamos el ejemplo Totalmente contrario De una película de terror Que también tiene muchos sustos Pero es un desastre La monja Así es También del universo del conjuro Que se estrenó hace un par de años atrás creo Que fue una película que le fue Pésimo en crítica A muy pocas personas le gustó Y yo igual encontré Uno que otro detalle que me gustó de la película Yo no la odié tanto Por decirlo de alguna forma Pero aún así creo yo que la monja Es el mejor ejemplo de una película de terror Mal hecha O que no está realmente pulida Como una película de terror ¿Por qué? Porque la historia está pésimamente contada Los personajes no nos importan No tienen ningún desarrollo Son absolutamente planos De hecho con suerte hay tres personajes En toda la película Aparecen unas monjas también Pero nunca se define bien Si eso fue una alucinación Si son espíritus también Son ángeles Son... Nunca nada queda claro en esa película Es realmente un desastre Pero no funciona Porque es un centenar de Sustos De jumpscare Metidos a la fuerza En una historia que no está bien narrada En una historia que Está recortada por doquier Que como digo No tiene desarrollo de personaje No tiene nada Por eso esa película es un fracaso Porque tiene muchos sustos Al igual que el conjuro Pero la historia falla Y ahora Quiero dar un ejemplo De una película de terror Que si funciona ¿Cuáles son las verdaderas películas de terror? En mi opinión Ya dije Lo que yo considero bueno En el sentido de terror Es que una película tenga Una buena historia Buenos personajes Y en general una narración Con una atmósfera terrorífica Con una atmósfera Que deja al espectador Con ganas de simplemente Taparse los ojos Así como Oh realmente no quiero seguir viendo esto Esto es terrible Pero enganchado de lo que está viendo Y eso es The Lighthouse Hereditary Mandy Mother The Witch Midsommar Esas películas Son las verdaderas Buenas películas De terror Aunque yo igual sé Que Mother Y Mandy Tienen matices Porque es como Terror psicológico Pero más drama O más ciencia ficción Pero bueno Ustedes entienden Esos títulos Yo considero buenas películas de terror Porque esas películas de terror Como The Lighthouse Por ejemplo Tienen una historia que nos importa Tienen un buen desarrollo de personajes Pasamos tiempo con ellos Los vemos desarrollarse Pensamos en qué pasaría Si nosotros estuviéramos En una situación así Y tiene imágenes perturbadoras Tiene ideas visuales Muy interesantes Ni siquiera tiene sustos Creo que con suerte Tiene un jumpscare En toda la película Pero poco Bajo No es nada tan violento Tampoco Entonces Ese es el tipo de terror Que yo encuentro positivo Esa es la verdadera Buena Película de terror Y eso es porque Yo creo que Robert Eggers Y Ari Aster Son los nuevos Genios Del terror Y yo de verdad No hallo la hora Para que vuelvan a estrenar Una película Creo que Robert Eggers Está haciendo una nueva película Que se llama The North Man Creo Creo que es así Que tiene un elenco Espectacular Así que por favor Que pase todo esto rápido Y se pueda regresar al cine Porque realmente Quiero volver a ver Una película De Robert Eggers Y también de Ari Aster Por supuesto Entonces En conclusión ¿Por qué dije todo esto De los Jumpscares? Yo creo que es un recurso barato Y yo creo que los directores Novatos O que simplemente No entienden tanto El género de terror Siento yo Esto es muy personal Yo creo que estos directores Lo que hacen es simplemente Poner una tremenda variedad De Jumpscares En una película Jumpscares Que por lo demás Se pueden sentir muy predecible Porque ya uno puede Prever Porque de tantos Jumpscares Uno se acostumbra ¿En qué momento va a salir un susto? Y aparece Y uno puede reaccionar Porque de nuevo Ya lo expliqué anteriormente Es una reacción del cuerpo Pero no es terror Es simplemente un susto Un sobresalto Cualquier película Te puede sobresaltar Y puede ser animada Puede ser de comedia Puede ser romántica Eso no es terror El verdadero terror Es el psicológico Y el verdadero terror Es el que aparece En estas películas Que yo mencioné Pero díganme ustedes En los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Qué encuentran ustedes De terror En este tipo de películas? ¿Es terror bueno? ¿Terror malo? ¿Qué opinan de los Jumpscares? ¿Es el cáncer del cine de terror? ¿O es algo que es necesario En una película de terror? Porque si no No funciona O si no No es realmente terror Díganme todo eso En los comentarios Aparte de eso Quiero dejarles La cordial invitación De que vayan a ver El último video Que subí De la crítica De Love and Monsters Que es una película Que a mi me pareció maravillosa En el sentido De que es muy entretenida Vayan a verlo Porque hasta el momento Solo tiene un dislike O sea Que maravilla subir un video Y que de todas las pocas personas Que vieron el video Haya uno Que no le gustó la película Y que por ende No le gustó mi comentario Y me de dislike Increíble Increíble La vida Damas y caballeros Pero bueno Por favor Vayan a ver ese video Y denle mucho amor Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like Si, haz caso Dale like Suscríbanse si quieren más Y nos estaremos viendo Chao